Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Bosque de Caledon para hacer un puzzle, una prueba de salto que se encuentra en el punto de ruta de Sleive y está... a ver, aquí hay un agujerito, nadamos y llegaríamos a la gruta pues nos ponemos en marcha se puede hacer sin planeador y sin montura, ¿vale? porque sé que muchos estáis empezando a jugar y todavía no tenéis las expansiones para coger planeador ni montura pero lo que son los mapas principales del juego original del 2 pues todo se hace sin montura y sin planeador lo que pasa es que vais a ver gente que, bueno, tiene ya las expansiones y todo y puede estar en estas zonas con ellas que bueno, antiguamente no teníamos planeadores ni nada y hacíamos las pruebas de salto y se nos daba así regular, ¿eh? sobre todo yo me acuerdo del... de Azte de Oro en Paramos... ¿no, en Paramos Argentos era? pues no me acuerdo dónde era pero menudo tostón sin planeador era muy complicado bueno, esto básicamente consiste en en dar saltitos por los troncos hasta llegar al final la gracia pues no caerse con la bolita en la mano que yo creo que es para iluminarnos pues se ve bien, ¿no? o sea, quiere decir que no se ve oscuro al límite de no ver nada aquí 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 la haremos un poquito de vuelta pero no pasa nada así así a la piedra grande que tenemos delante esta y venga, va que estamos llegando ya damos último trozo y llegamos p a a a Gracias por ver el video.